Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor me diste tú Se marchizó, me marchó y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor, cuando adiós te lleva mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor me diste tú Se marchizó, me marchó y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor me diste tú Se marchizó, me marchó y yo sé perder Pero ay, como me duele 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 Ay, como me duele